¡Ay, no! Este mundo de verdad que está cada vez más loco, pero hay que seguir sumándonos a la locura. De repente ahí está la solución. Licenciado Antonio Rivera, esta mañana con nosotros para hablar de cómo los padres tenemos que voltearnos y ser virtuales. Padres virtuales, ¿cómo estás? Bienvenido. Esos sistemas paternales que no deben perderse con la virtualidad, que es tan importante porque... Pero qué curioso tu enfoque porque no lo había visto desde ese punto de vista. Yo sé, es que yo soy una persona bien especial, o sea, en serio. O sea, no, no, el punto es este, el punto es este. Fíjate que a veces asumimos los papás en un rol muy victimario, muy, ay, mis hijos ya no me llaman, va. O sea, yo tengo hijos grandes, yo ya soy abuelo. O ya no tenemos nada en común. Fíjate que yo con mi nieto, mi nieto vive en Estados Unidos y yo juego con él virtualmente. Claro. Ahora, ¿qué he hecho? Inventarme juegos, Pau. Yo no sé, o sea, ay, no lo puedo ir a ver, no puedo abrazarlo. ¿Sabes cuánto jugamos para el Día del Padre? Hora 45. Hora 45 por Zoom. O sea, y el chavito estaba así de, no, todavía no, que la verdad. Ay, qué feo. Tiene cinco años. Bueno, va para cinco. Y estaba así como que, no, el botas, me dice. O sea, no, botas, que no, que todavía no cortara. O sea, fíjate que sí se logra, pero el plan es no asumir esa postura de víctima. Sí. En la película Click hay una parte donde Am Sandler viaja al pasado. Sí. Y visita a su papá la última vez que lo vio. Que nos pone a llorar a todos. Que nos pone a llorar a todos y que no le pone atención a su tata y que el viejo se va y se va todo triste. Pero ese plan de víctima no funciona. Te voy a decir por qué. Los hijos no se van a adaptar a nuestro mundo. Bueno, a nuestro mundo sí. Ah, sí, a nuestro mundo todo el mundo se adapta. Sí, sí, me refiero a mi cosmovisión como padre, ¿me entendés? Claro, claro. Es al revés. Yo tengo que adaptarme al de ellos, porque ellos están entrando en un mundo cambiante, va. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no eduques a tus hijos como te educaron a ti porque los estarías preparando para un mundo que ya no existe. Claro. Entonces, eso es muy importante. Yo tengo que entender que el mundo de Dios está cambiando. Entonces, en lugar de esperar que ellos se acoplen a mi mundo, que ellos hagan tiempo para... No, 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 yo tengo que acoplarme al de ellos. Sí. Pau, el mejor ejemplo de un buen padre, sin duda alguna, sería Dios. O sea, el padre universal, va. O sea, ¿qué hizo él? Él no esperó, ah, no, que el hombre se acerque a mí. No, mandó a Jesús, va. O sea, acerquémoslos a mí, va. O sea, que los conozca, que esté en su mundo, que sepa cómo viven, ¿me entiendes? O sea, si ese es el mejor ejemplo de padre, ¿por qué no seguirlo? Pero lo que pasa es que nos moldeamos a la antigua usanza. Veo papás que dicen, ¿que me venga a ver? Sí. Si no me ha venido a ver, es porque no me quiere. Ah, la voz. O sea, eso para mí es así... Pero, Sonny, es que es muy complicado, porque, lógicamente, como generaciones mayores, pues, lógicamente, ellos se pretenden que haya cierto grado de respeto. Entonces, están esperando. Pero tu enfoque de que el mundo está cambiando y que los niños no van a cambiar, pues, es bastante válido. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo por adaptarnos a ese mundo y no porque el mundo se adapte a nosotros. Sí, y es que aquí la pregunta del millón es qué funciona y qué no funciona. O sea, si estamos viendo que ese enfoque arcaico de quedarnos en el pasado no funciona. No, cinco, diez, veinte años. Y no queremos dejar ir a nuestros hijos. Entonces, hay que usar este mundo que tenemos hoy, pues. O sea, y no hay nada en contra de eso. O sea, no contraviene ningún valor humano. Bueno, siempre hay que buscar el método, entonces. Eso es lo que estamos validando. Y aprender a usarlo. Fíjate que a mí me encanta cuando veo mamás con redes sociales, va. O sea, te soy sincero. O sea, un amplio uso de piolines, de videos motivacionales. O sea, si amas a alguien, déjalo ir y que no sé qué, va. Pero me encanta. El chavo sube algo y al ratito el primer like es de su viejita, va. O sea, pum, va. O sea, odio a mis papás. Tac, like, va. O sea, sí. Pero nosotros te amamos, dijo. O sea, la onda es que está ahí pendiente, ¿me entiendes? Y está metida en ese mundo. En lugar de decir, no, va. O sea, tiene que ser personal. Y si no te abrazo, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Pero sí es lo que tenemos. Facundo Cabral tenía una frase que a mí me encantaba. Él decía, la vida es lo que es, no lo que debería ser. Claro. O sea, sería fantástico que este mundo fuera perfecto, que nuestros hijos llegaran y solo trabajaran tres horas y nos pudieran ir a ver todo el resto del día. Pero no es así. Entonces, tenemos que aprovechar la vida porque se va muy rápido. Sí, eso sí es cierto. Definitivamente. Tony, ¿para dónde va? ¿Para dónde va la familia en este área virtual? Porque de repente hay muchos que están todavía no solo con la disposición nula, sino que dicen, yo por sí ni sé cómo utilizar nada tecnológico. Bueno, eso es lo primero. O sea, vamos a tener que aprender. Si te interesan tus hijos, aprende lo que están usando. Yo les puse, estuve hablando, como soy coach motivacional, entonces estuve hablando con padres de familia en estas épocas. Claro. Y les hice una pregunta en medio de todo. Les digo, muchas, ¿saben ustedes qué quiere decir fan de tu relación? O sea, interpretan algo, pero, ¿me entendés? Ya la mayoría en así. Sí, fan de tu relación. Y solo unos pocos se rieron. O sea, eso quiere decir que habían un montón desconectados del mundo virtual, ¿me entendés? Claro. Porque es un trending súper trending, ¿va? O sea, ya vi que hasta Panchito puso eso ahí en su... ¡Ah, la Tony! Entonces, el punto es ese, ¿va? O sea, si no estás actualizado, actualízate, aprende a usarlo. No es tan complejo. Lo más que puede pasar es que estés transmitiendo cuando no, cuando creías que no. O sea, que eso pasa. Esos errores que hemos visto en Zoom y cosas así. Exacto, exacto. Pero hay que aprender, hay que meterse en el mundo de nuestros hijos, sí. Definitivamente. ¿Cómo se ve entonces el niño, o bueno, nuestros hijos, no tienen que ser niños, pero ¿cómo se ve entonces esa relación de allá para acá y no de aquí para allá? De hecho, me gustó que dijeras niño, porque te soy sincero, el mundo del niño también está cambiando. O sea, ¿el chavito está metido en esto o se queda atrás? O sea, sinceramente. O sea, la inteligencia artificial es algo que está creciendo a pasos aceleradísimos y o nos metemos o nos vamos a quedar hasta atrás súper arcaicos. ¿Cómo se ve? Yo te diría que si lo vas a ver del lado positivo, veo un mundo súper práctico. O sea, sí va a ser súper práctico, te soy sincero. Gente que mi hija tiene viviendo en los Estados Unidos a la fácil unos 10 años. Claro. Imagínate que el mundo virtual no lo supiera usar. Ha sido mi... Obviamente he podido viajar a verla eventualmente, pero no es como que yo diga, o sea, en serio voy a ir cada fin de... O sea, ¿me entiendes? Entonces, vas a verla y todo, pero qué bonito saber que en cualquier momento yo hago mi teléfono y estamos en el carro y ¡pac! O sea, empezamos a platicar, miraba cómo te fue con esto, hasta me dice dudas de chance, miraba para qué harías con esto, o sea, ¿cuánto me recomendabas cobrar por esto? Y así empezamos a platicar de cosas tan cotidianas. Es como si estuviéramos sentados ahí. Es una relación continua. Ahora imagínate, esto viene a más. O sea, el metaverso es algo que está estallando, pues, y viene allá, pues, o sea, viene a más. Entonces, o nos preparamos o nos vamos a quedar solos. Sí. Y eso no le conviene a nadie, ni a los hijos, ni a los padres. Bueno, y definitivamente hay que reconocer todas las cosas positivas que trae, como esa cercanía, y también aprender a relacionarnos, como bien lo dice Tony, porque si no, de verdad nos vamos a quedar solos y pues tampoco no podemos luchar contra el mundo, las cosas es conocer lo bueno y lo malo de todas las situaciones y emplear lógicamente lo que nos conviene. ¿Y el papel de víctima, Pau? No, es que ese funciona. No funciona. Es que si funcionara, él te diría si gane. Esa funciona para la gente que quiere llamar la atención y de hecho nosotros lo practicamos muchísimo también cuando queremos algo que no hemos logrado la forma de conseguirlo. Así es, así es. Por ejemplo, ahorita voy a hacer algo por lo que me pega mi esposa siempre todos los viernes queriendo, pero démosle. La verita. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros siempre hablando de temas importantes. Padres virtuales, para allá vamos, así que mejor preparémonos antes de que nos agarren, pero mal. Vamos a continuar con...